Puentecito escondido entre follajes y entre añoranzas Puentecito tendido sobre la herida de una quebrada Retoñan pensamientos, tus maderos se aferra el corazón a tus balastres Puentecito dormido y entre el murmullo de la querencia Abrazado a recuerdos barrancos y escalinatas Puente de los suspiros quiero que guardes en tu grato silencio Mi confidencia es mi puente un poeta que me espera Con su quieta madera cada tarde y suspira y suspira Me recibe y le dejo solo sobre su herida su quebrada Y las viejas consejas van contando De la injusta distancia del amante Sus arrestos vencidos, vencidos por los ficus De enterradas raíces en su amada Es mi puente un poeta que me espera Con su quieta madera cada tarde y suspira y suspira y suspira Solo sobre su herida su quebrada Solo sobre su herida su quebrada Y las viejas consejas van contando De la injusta distancia del amante De la injusta distancia del amante Sus arrestos vencidos, vencidos por los ficus De enterradas raíces en su amada puentecito Dormido y entre el murmullo de la querencia Abrazado a recuerdos, barrancos y escalinatas Puente de los suspiros, quiero que guardes En tu grato silencio, mi confidencia